y en la telenovela minas de pasión se acercan momentos cargados de emociones suspenso y grandes sorpresas pues en avances estaremos viendo cómo orlando renunciará a su puesto de policía ahora será que roberta se saldrá por el momento con las suyas pues lo más probable es que roberta ponga a alguien que ahora le obedezca será ese quien se quede con ese cargo por otro lado ya vemos que emilia se somete a su cirugía plástica y vemos que a los doctores se le complicará un poco esta operación además el tigre y los demás obreros de la mina recibirán una notificación de desalojo pues a estos los están expulsando de la mina y la mano de roberta está detrás de todo esto pues roberta quiere ser la única patrona dueña y señora de todo por otro lado veremos cómo leonardo se dio a las manipulaciones de zara y roberta y cometerá el peor error de su vida que es casarse con zara mientras que emilia ya se ha recuperado por completo de su operación y ya está decidida a regresar como victoria así que emilia pone en marcha su plan con danilo y a leida el cual consistirá en regresar al pueblo como unos inversionistas ya que roberta está al borde de la quiebra y necesitará una mano salvadora que invierta en sus negocios así que emilia aprovechará esta oportunidad para aparecerse ante roberta como su salvadora pero en vez de salvarla emilia le terminará quitando el poder que tiene roberta tanto en las minas como en el pueblo y también emilia se las tiene juradas a leonardo y a zara pues emilia llegará como victoria a poner de cabeza el matrimonio de leonardo con zara así que ese matrimonio de leonardo con zara terminará convirtiéndose en un infierno para ellos mientras que para leonardo será una tortura enamorarse de victoria y estar casado con zara la cual él no ama así que no podemos perdernos ni un solo capítulo de esta gran producción que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla y recuerda suscribirte al canal darle like al vídeo y dejar tus comentarios hasta la próxima